Hola, bienvenidos al curso de fotografía intermedia de fomento productivo Viña del Mar. Mi nombre es Andrés Bupé. Antes que todo, las recomendaciones sanitarias, uso de mascarilla y las manos frecuentemente, lavárselas para que nos podamos seguir viendo en el futuro sin mayores inconvenientes. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar like al video y dejar sus dudas en el chat a la derecha de la pantalla de este curso. Muy bien, lo que vamos a ver hoy día en esta cápsula se llama fotografía de figura humana. Básicamente nos muestra los distintos planos en que se puede abordar la figura humana. Estos planos vienen del origen de la fotografía, como en el cine. Y a continuación vamos a ver una imagen donde aparece graficado este concepto de los planos. Aquí vemos a esta chica, modelo. Aparecen algunas siglas. En un plano entero que fotografía la modelo desde los pies, incluyendo la cabeza y el ambiente, el fondo, que es un parque, ¿cierto? Es el PE, un plano entero. A continuación, el famoso plano americano que corta sobre la rodilla. Este viene de Hollywood, de los orígenes del cine y del género de western o de cowboy, donde el plano era, se cortaba donde terminaban las pistolas, ¿cierto? Es un invento de Hollywood, ya que funciona, por supuesto. Nunca cortar en la rodilla o bajo la rodilla. No se ve bien, no queda bien hecha la fotografía. A continuación, un PM, un plano medio, cortar al modelo o a la modelo a la altura de la cadera, incluyendo la cabeza, por supuesto, un PM, un plano medio. A continuación, un PMC, un primer plano corto, que es un busto de un poco más arriba de la cintura, un PMC, un primer plano medio, hasta la cabeza, incluyendo la cabeza, ya el fondo se pierde, ¿cierto? Un PP, un PP es un primer plano, un primer plano que muestra desde el cuello hasta la cabeza. PP, aquí con línea puntual podemos ver el enfoque. Un PPP, un primerísimo primer plano que nos enseña el rostro de la modelo, se corta sobre el cuello y se corta el pelo. No tengamos miedo a hacer este corte. Aparece ojos, nariz y boca. Es un PP, es un PPP, un primerísimo primer plano. Y por último, un PD, un plano de detalle, que en este caso muestra un ojo o una parte del rostro. A continuación, vamos a realizar una práctica con nuestra modelo Michel, que nos va a colaborar en esta ocasión. Bien, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio con nuestra modelo Michel, los diferentes tipos de planos en la figura humana. Vamos a empezar por un plano entero, es decir, donde Michel aparece desde los pies hacia la cabeza. Hago la toma fotográfica. Repito por si acaso. Muy bien. Repito. Bien. Ya vamos a visualizar a continuación la fotografía cuando la realicemos en el computador. El segundo plano que vamos a hacer es el famoso plano americano. El corte no es bajo la rodilla ni en la rodilla, es sobre la rodilla. Pon la mano como una pistola. Esta. Esta. Así. Así. Y esta mano ponla así. Exacto. Donde llega la pistola. Ahí. Este es el plano americano. Ok. Entonces vamos a cortar ahí. Gracias Michel. Muy bien. Muy bien. Vamos a cortar en el plano americano. Gírate un poco hacia allá. Muy bien. Pon esa mano en la cadera para darle un poquitito de expresión. Cortamos sobre. Y una más igual hacia el otro lado. Ahí. Está muy bien. Muy bien. Gira un poquito hacia acá. Ahí. Eco. Plano americano sobre la rodilla. Vamos a repetirla. Muy bien. Bueno. Seguimos con el próximo plano. Que es un plano medio corto. Desde la cintura hacia la cabeza. Este tipo de plano es importante que y como las manos quedan abajo. Que incorpore las manos como lo que se oye con los brazos cruzados. O que se tome el pelo por ejemplo. Muy bien. Sube la mano hacia la cintura. Ahí. Muy bien. Gira un poco hacia tu derecha. Ahí. Vamos con la primera foto. Otra. Vamos ahí. Bien. Muy bien. Muy bien. Y mostramos otro plano. Si quieres suérate el pelo. Arreglate el pelo ahí. Ya quédate con las manos ahí. Ahí. Muy bien. Repetimos. Y vamos a cambiar. Voy a cruzar. Vamos a cambiar el ángulo. Para acá. Para acá. Eco. Muy bien. Ahí. Muy bien. Michelle. No tengo nada. Repetimos. Bien. Esos son los principales planos de la figura humana. Tenemos que recordar algo. Una luz principal. Una luz secundaria. Y esta luz que es importante que es una luz cenital. Y que los fotógrafos le llaman luz de pelo. Es re importante esto. y puede ser con dos focos. Pero este foco desde arriba es fundamental. Bien. Hacemos una pausa para visualizar las fotos enseguida. Bien. Ahora vamos a visualizar las fotos de nuestro ejercicio de figura humana en que hemos abordado los diferentes planos en composición que vemos a continuación. Bueno. Aquí tenemos a Michelle. Nuestra modelo. Es un plano entero. Un PE. Que muestra desde los pies hasta la cabeza. ¿Cierto? Cuando fotografiamos figura humana hay que evitar hay que darle expresión corporal. Evitar la foto frontal. Como la foto carné. Por ejemplo. ¿Cierto? Aquí hay un giro en las piernas. El brazo en la cadera. El otro brazo abajo. Muy bien. Y ya podemos ver algo de iluminación. Fíjense en el pelo y en el hombro como hay una intencionalidad. Ahí hay un tercer foco que está a la derecha de la modelo que le está dando el recorte del pelo con el fondo gracias al foco que está desde arriba hacia abajo. Muy bien. Lo mismo. Un poco más de lejos. Una recomendación fundamental. Intentemos en las cámaras que tienen ustedes. Que probablemente todas las cámaras que tienen ustedes vienen equipadas con un lente zoom. Que realmente es un 18-55. No tomemos las fotos con angular. Es decir, cuando el lente está en 18 abarca más espacio pero la figura humana se deforma. Ni pensar en una foto retrato. ¿Cierto? Se deforman las caras. Entonces siempre fíjense que tiene un numerito en lente. No en el cuerpo. En el lente dice 18-55. Y no sé si podríamos acercarlo para... Vamos a verlo acá en la cámara. En cualquier cámara este es el zoom. Ahí está en su máxima longitud focal que es un zoom de acercamiento. Ahí está en angular. No tomar las fotografías en esta posición sino que siempre intentando acercar al modelo o el objeto hacia la parte más estirada del lente. En este caso 55 milímetros en las cámaras que ustedes puedan tener. Porque ese es el lente que viene. ¿Cierto? En gran angular para paisaje y otro tipo de cosas. Para evitar distorsiones de imagen. Seguimos con las fotos de la modelo. Otra imagen de plano entero. Entramos al plano americano. Corte sobre las rodillas. Está bastante claro. ¿Cierto? No bajo la rodilla. Ni sobre la rodilla. Corte sobre la rodilla. Plano americano. Aquí hay otra... Vamos a intentar girarla. Ahí está. El plano americano sobre la rodilla. Y en composición dejando un espacio hacia la derecha del que está visualizando. O sea, nosotros somos fotógrafos. Y fíjense que aquí hay más espacio. Nunca la modelo al medio. Sino que ubicada más hacia la derecha y dejando un espacio hacia la izquierda. Esto se llama atmósfera. O espacio. Esto no es un espacio perdido. Ojo. Siempre un espacio hacia la mirada. Hacia la actitud del cuerpo. Lo mismo acá. Espacio hacia la derecha y el cuerpo. No al medio. Sino que un poco hacia la izquierda. Plano americano. Sobre la rodilla. Mano en la cadera. Mirando la cámara. Brillo en el pelo. ¿Cierto? Brillo en el hombro. Producto del tercer foco. Una variación. Siempre es bueno que va a ir haciendo cambios. Plano medio. De la cintura hacia arriba. Fíjense que yo dejé un espacio hacia la izquierda. Porque ella está mirando hacia la izquierda. Esto en un momento uno no lo piensa. Pero cuando uno lleva bastante tiempo trabajando en fotografía, uno va manejando esto. espacio vacío hacia la izquierda hacia la mirada. Porque si la mirada o la cabeza hubiese estado mirando hacia la derecha, el espacio habría tenido que ser al lado contrario. Lo mismo. Espacio hacia la izquierda. Mirada hacia la izquierda. Es un plano medio. A la altura de la cadera. Hacia la cabeza. Uno cuando está empezando fotografía suele dejar espacio, mucho espacio en el cielo. Otro plano medio. Medio corto. Esto es un plano medio corto. Ya la cadera desaparece. Plano medio corto. Actitud. Luz sobre los brazos. Plano medio corto. Aquí, también esta es una buena foto, pero una autocrítica. Como fotógrafo, está un poquito, si ustedes le dan una ampliación en la foto, se dan cuenta que esta foto está un poquito movida. Está un poquito movida. Y eso es imperdonable. Eso no puede ser. Les prometo que esta foto la voy a borrar porque no puede quedar. Pero simplemente se la muestro porque a simple vista no se nota. Pero si yo me acerco a la cámara y le hago un acercamiento con el mouse, se dan cuenta que está un poquito movida. Lo cual significa que si se imprime, si se hace una gigantografía, esta foto va a estar muy pixelada. Ahora sí, fíjese la diferencia. Aparentemente buena, movida, porque no hay que respirar, hay que quedarse absolutamente quieto cuando uno dispara, ¿cierto? No mover la cámara, solo el dedo del obturador. La siguiente foto es así. Hay que fijarse en los ojos, los ojos nítidos, la textura del tejido también. Bien, volvamos a... Eso ha sido la cápsula número 3. Figura humana. Los distintos tipos de planos en que uno puede abordar la figura humana. Muy bien, cualquier duda recuerden, la pueden dejar escrita y consultarme lo que estime conveniente en el chat que aparece a la derecha de su pantalla. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.